Los productores de caña de azúcar ya pueden acercarse a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General para tramitar el permiso para la quema en la siguiente cosecha. Las zafras se iniciarán en enero, pero desde ya los funcionarios del MAC atienden a la población para realizar las inspecciones respectivas. En enero, en los primeros días de enero se inicia la zafra azucarera aquí en el Cantón. Entonces nosotros como institución queremos hacer un llamado a todos los productores de caña de azúcar que utilizan la práctica de quema para cosechar la caña. Queremos hacerle un llamado desde ya. El Ministerio de Agricultura está en la disposición de empezar a recibir la documentación que se necesita, ya sea para renovar permiso o ya sea para hacer una nueva solicitud. Ya hemos estado dando divulgación en algunos otros medios, en la radio principalmente. Quienes ya tienen el permiso lo que deben es apersonarse para renovarlo y quienes no hacer el trámite respectivo. Con la idea de motivarlos a que tienen que sacar el permiso. Entonces ahorita ya nosotros tenemos esa recepción con la idea de que nos den de aquí hasta diciembre tiempo para hacer las inspecciones que necesitamos hacer para los nuevos porque ya los que tienen permiso lo que hay que hacer es renovarlo. Entonces que el productor que tiene permiso venga al MAC con el permiso anterior para renovarlo para que lo tenga a inicio de la zafra. Y los que no tienen el permiso que vengan a solicitarlo y lo que se necesita es nada más la presencia de la persona y que llene un formulario y que traiga una fotocopia de la cédula y una fotocopia donde se consolide el folio real de la propiedad. Estas quemas las pueden realizar en los cañales según el reglamento de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Entonces ahí en el MAC se les recibe la documentación y se planifica una visita a la finca para ir a inspeccionar donde es que se va a realizar la quema. Entonces ya nosotros estamos en la disposición de recibirlos y queremos hacer un llamado a todos los productores de que como dicen algunos me la quiero jugar sin el permiso pero es importante ahorita que tienen la posibilidad y que el reglamento se lo facilita de que ellos saquen el permiso para realizar la quema. La quema se puede hacer después de las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, después de las 4 de la tarde y antes de las 7 de la mañana. Todo eso viene consolidado en autorización para la quema. En la institución le piden a los productores realizar las quemas como corresponde y con los permisos respectivos. ¡Gracias!